El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la 63 legislatura, Horacio Antonio Mendoza, dijo que el fuero es irrenunciable, por lo que las acciones de los militantes de Morena al declinar a este privilegio no son efectivas a menos que decidan renunciar al cargo político que ostenta. Fue un tema polémico que se subió, debo de comentarte que formo parte de la Comisión de Estudios Constitucionales, tres de los integrantes firmamos el tema del desafuero, el diputado León Lucas del Partido Morena, la diputada quien preside, Eufrosina Mendoza, presidenta de la Comisión y tu servidor, quienes coincidimos que era necesario el tema del quitarnos el fuero, no solamente el tema de diputados, sino en el caso de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y demás órganos autónomos y en el caso del gobernador. Este fin de semana la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional exhibió un documento en el que renuncia como fracción al fuero constitucional, marcado en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una demanda ciudadana, es una de las demandas que requiere la ciudadanía y que de una de otra forma generaríamos las condiciones para darle creibilidad a los servidores públicos a que tengamos también que ser, si en dado caso cometemos algún delito o hacemos alguna infracción, seamos castigados con el fuero común. De acuerdo a la ley, esto no procede a menos que sea votado por todos los diputados que integran la Cámara, ya que el fuero constitucional está otorgado por la Constitución como ente a las Cámaras Legislativas, además de que los beneficios que establecen las leyes por orden público son irrenunciables. De manera mediática es un tema que lo están haciendo ellos valer, es tema de carácter político, lo entendemos también. El hecho de decir renuncio al fuero a través de un documento y presentarlo al Congreso del Estado, lo sabemos que no es el procedimiento, tiene que haber un procedimiento, tiene que llevarse un dictamen como es el que estamos trabajando en la Comisión de Estudios Constitucionales y posteriormente revocar el fuero, ese privilegio que tendríamos decirlo, lo renuncio, pues tendrían que renunciar en primer momento o separarse del cargo para ser simplemente un ciudadano común y corriente y entonces renunciar a ese privilegio que tenemos al ser diputados. Y es que la única manera de renunciar a él sería que toda la Cámara de Diputados votara a favor y hasta el momento la fracción priista se ha manifestado en contra, por lo que este punto sigue pendiente para el Congreso del Estado de Oaxaca. Otra opción es que los diputados renuncien al cargo público. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. MBM Televisión, Alexi Espinosa.